Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo 545 del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano. Soy Delfina Inda, médica especialista en pediatría y residente de informática en salud de segundo año. Continuamos una serie de Ateneos relacionados a la informática en salud pública, coordenados por el doctor Daniel Rizato Ler. Hoy voy a presentar Vigilancia Digital en Salud Pública. Los objetivos de este Ateneo son entender el rol de las redes sociales y otros medios electrónicos en la vigilancia en salud pública, evaluar el uso de datos de redes sociales en países de bajo y medianos recursos para la vigilancia epidemiológica en la población, analizar el uso de datos de buscadores y plataformas de compra para la vigilancia epidemiológica durante la pandemia actual e identificar el rol de la vigilancia en redes sociales en la gestión de la infodemia. La vigilancia de salud pública digital se define como la inclusión de datos digitales, particularmente de las redes sociales u otras fuentes basadas en internet, para la planificación, implementación y evaluación de la práctica de la salud pública. Los datos de vigilancia de la salud digital a menudo están vinculados a una fuente de datos que no es de salud, a diferencia de los sistemas de vigilancia tradicional, que sí lo son. La vigilancia actúa como un sentinela para identificar tendencias en enfermedades y preocupaciones emergentes de salud pública y puede ayudar a identificar puntos potenciales de intervención. Hoy en día la vigilancia digital es ubicua. Tenemos cámaras de vigilancia en las calles, se monitorea la calidad del aire y agua con datos de geolocalización, recopilados con celulares para reconocer algunos riesgos. Tenemos medicamentos que poseen sensores que le ofrecen al médico que prescribe información sobre si fue tomado o no, reservas de restaurantes, tickets de compras que ofrecen información, etc. La información que proveemos permite inferir información sobre la vida de la gente. El análisis predictivo de estos datos generan sugerencias sobre qué estaría siendo un individuo en determinado momento y puede perfilar si puede generarse un riesgo para esa persona o la comunidad. Las redes sociales, con la ubicuidad global, ofrecen oportunidades sin precedentes para recolectar datos con gran nivel de granularidad. La información recogida de la vigilancia realza el poder de las redes sociales, para bien o para mal, en formas que recién estamos comenzando a entender. Para comenzar el recorrido por el tema, les voy a presentar una revisión narrativa que se titula Vigilancia de enfermedades basada en las redes sociales y en internet para la salud pública. Es de la revista Annual Review of Public Health del año 2020. Es un artículo de opinión basado en la revisión no sistematizada de publicaciones sobre el uso, la promesa, los peligros y la ética de la recopilación de datos, redes sociales e internet para la vigilancia de la salud pública. La vigilancia de la salud pública ha ido cambiando en los últimos 20 años y lo continuará siendo. Desde principios de la década del 90, la vigilancia de la salud digital ha evolucionado estrechamente con internet. Uno de los primeros sistemas fue ProMedMail, que es el que vemos aquí. Es una lista de mensajes de correo electrónico moderada por expertos relacionados con la propagación de enfermedades infecciosas emergentes. Este sistema ayudó a impulsar el interés en el uso de internet, en la comunicación y en la vigilancia de la salud pública a través de la promesa de notificaciones tempranas y generalizadas de brotes. Desde principios de la década del 2000, los esfuerzos de vigilancia digital han abarcado en gran medida tres tipos principales de actividad basada en la web. En primer lugar, las búsquedas en internet, por ejemplo, Google o Wikipedia. En segundo lugar, las redes sociales, por ejemplo, Facebook o Twitter, que Twitter es la más usada en vigilancia. Este alto uso se debe a la política de uso abierto de datos de una muestra al azar del 1% de sus datos en crudo. Uno de los beneficios es que tiene asociado los datos de geolocalización que pueden ser usados en casos, por ejemplo, de diseminación de enfermedades. Y por último, la vigilancia participativa, como por ejemplo, Flunirium o InfluenzaNet. Estos sistemas reclutan usuarios a través de los medios tradicionales y en línea para que participen en encuestas basadas en la web, incluidos informes detallados de síntomas e informan sobre la distribución de enfermedades observadas a través de mapas y boletines en línea. En comparación con los sistemas de vigilancia tradicionales, las ventajas de estos enfoques incluyen un menor costo y una mayor flexibilidad. porque permiten la integración de preguntas adicionales y diferentes definiciones de casos. Algunas fuentes requieren que las personas busquen activamente información de salud en línea o, por el contrario, las personas pueden optar de forma pasiva o intencionada por compartir información de salud en las redes sociales. Esta línea de tiempo remarca algunos hitos de la transformación digital que fuimos viviendo, remarcando las soluciones de vigilancia de salud pública digital. Fíjense que ya en 1994 comenzó a funcionar Prometmail, que lo mencioné recién, en 1998 nace Google, en 2004 Facebook y en 2006 Twitter. En esos años ya se usaban las visitas a páginas web o los clics en anuncios para vigilancia de gripe. El primer iPhone salió en 2007, hace apenas 14 años y Google Flu Trends aparece en 2008. Pero el entusiasmo dura solo un par de años y tres años después deja de estar disponible públicamente. Un verdadero valle de la disilusión en la curva de Garnet. En estos últimos años se ha realizado vigilancia digital para múltiples eventos de salud, utilizando varias fuentes de datos de consulta de búsqueda. Por ejemplo, calcular la incidencia del virus del dengue o la eficacia de las vacunas, utilizando consultas de búsquedas de Google o Baidu, que este es un gran motor de búsqueda chino que voy a mencionar más adelante en el ATN. También se han utilizado registros de reserva y revisión de restaurantes en línea para identificar brotes de enfermedades transmitidas por alimento. Si bien hay una gran variedad de nuevas aplicaciones en la vigilancia digital, las más usadas han sido dentro de la línea de vigilancia y seguimiento de la gripe o la influencia, incluidos Google Flu Trends, InfluenzaNet y FluMedia. Un ejemplo de este enfoque fue demostrar la correlación entre las tasas de clics de Google Ads y la incidencia de influenza en Canadá y la correlación entre las tendencias de búsqueda de Yahoo y la incidencia de la gripe. Inspirados por estos enfoques, Google Flu Trends fue una plataforma disponible públicamente que comunicaba la incidencia de influenza prevista a partir de un modelo basado en los volúmenes de consulta de búsquedas de Google. Los informes semanales de enfermedades similares a la influencia del CDC generalmente suelen tener un retraso de uno a dos semanas, por lo que el objetivo de Google Flu Trends era predecir la influenza aproximadamente una semana antes que el CDC. Después del lanzamiento, en el 2008, se encontró que los datos tenían una alta correlación con los sistemas de vigilancia tradicionales en varios países y predecían de manera confiable la incidencia de enfermedades similares a la influenza con una o dos semanas de anticipación. Pero la falta de detección en la pandemia a H1N1 en 2009 llevó a una actualización del ajuste del modelo que predijo correctamente la pandemia en retrospectiva. A pesar de la actualización, tanto de la versión original como la actualizada, sobreestimaron enormemente la intensidad máxima para realizar la temporada de influenza 2012 y 2013. Estas fallas llevaron a la eliminación del sitio publicitario. Si bien este ejemplo de seguimiento de la influenza y otras herramientas digitales de vigilancia de la salud demuestran ser prometedoras para expandir la vigilancia a través de los medios digitales, también existen algunas preocupaciones relacionadas con la precisión, la privacidad y la navegación de asociaciones públicas privadas también para conectar a las empresas de tecnología con el gobierno y la vigilancia de la salud pública. Actualmente, los datos digitales se utilizan para complementar en lugar de reemplazar la vigilancia de la salud pública no digital por los complicados sesgos presentes en los datos de internet y las redes sociales, los cuales vamos a tratar a continuación. En primer lugar, debemos realizar dos distinciones clave para la vigilancia digital con respecto al sesgo. En primer lugar, que los datos digitales no son propiedad del público. En segundo lugar, los datos están capturando la conciencia pública en lugar de la ocurrencia real de la enfermedad, excepto en el caso de la vigilancia participativa. Un ejemplo temprano de estos problemas son las predicciones inexactas de Google Flu Trends que mencioné anteriormente. Provocaron críticas de los investigadores y llevaron a la eliminación del sitio en el año 2015. Explican que, debido a la pandemia de H1N1 en 2009, esto ocurrió en la primavera-verano y los términos usados en las búsquedas en internet relacionadas con la influenza pueden haberse desviado de los términos más comúnmente usados en el mundial. Por otro lado, para la temporada 2012-2013, se cree que la cobertura de los medios de comunicación generó una conciencia pública exagerada sobre la influenza, lo que generó un mayor volumen de búsquedas e infló las predicciones. Las predicciones inexactas en varias temporadas crearon conciencia sobre los posibles sesgos inherentes a la vigilancia digital, incluidos los cambios en los algoritmos de búsqueda, la no independencia de las fuentes de datos, la confusión de los términos de búsqueda, la representatividad del acceso a internet y la falta de validación de casos. El gran desafío de estos modelos es pasar de la correlación a la predicción. Ahora voy a mencionar cada una de estas posibles fuentes de sesgo de la vigilancia digital. En primer lugar, estabilidad de las fuentes de los datos digitales. Las empresas de motores de búsqueda realizan cambios frecuentes en los algoritmos de consulta sin notificar al público. Por lo tanto, depender de estos conjuntos de datos a lo largo del tiempo puede generar un sesgo. Además, un sitio web puede desactivarse en cualquier momento o cambiar de propietario. Entonces, no se garantiza la persistencia de los datos. Esto hace que el proceso de replicación de la vigilancia digital sea muy frágil. En segundo lugar, tenemos que los datos digitales no son independientes. Los datos de internet son fundamentalmente dependientes y contienen ciclos de retroalimentación de múltiples tipos que se perpetúan a sí mismos. Cuando los predictores se entrenan con dichos datos, se puede esperar que su sensibilidad, especificidad y valores predictivos cambien con el tiempo, lo que lleva a conclusiones a lo largo. En tercer lugar, tenemos la confusión de búsqueda digital. La confusión de términos de búsqueda también está presente en la selección de características basadas en correlación, particularmente cuando se basa en términos simples sin un filtrado sofisticado. En cuarto lugar, el sesgo de representatividad digital. Esta es una característica clave de un sistema de vigilancia ideal. Existen sesgos de muestreos bien conocidos en el uso de internet y las redes sociales. Se ha debatido mucho sobre la brecha digital, el hecho de que existe desigualdad socioeconómica en el acceso, el uso de internet y es que sustancialmente es menos denso en los países en desarrollo. En quinto lugar, la validación digital. Gran parte de la vigilancia tradicional de la salud pública se basa en la validación a través de la verificación de casos clínicos, lo que no es posible con la vigilancia digital. Para finalizar la revisión de este artículo, el autor considera que la vigilancia digital de la salud pública brinda la oportunidad de revolucionar la infraestructura de la vigilancia de la salud pública existente. Aún no se han establecido estándares claros mediante los cuales se pueda comparar la vigilancia digital con los sistemas de vigilancia tradicionales, lo que dificulta evaluar si estas fuentes realmente amplifica los beneficios de la salud pública tradicional para el seguimiento y la prevención de enfermedades. En el futuro, es probable que la vigilancia digital tenga mayor impacto en la salud pública cuando se integre con los sistemas de vigilancia tradicionales, como los datos de laboratorio, los informes de caso y registros médicos electrónicos. Para concluir, estamos al borde de una oportunidad sin precedentes para rastrear, predecir y prevenir la carga de enfermedades de la población mundial utilizando datos digitales. Y es fundamental que las instituciones de salud pública reciban la capacitación y los recursos necesarios para brindar la información adecuada y ayudar a construir nuevos sistemas que promuevan la vigilancia tradicional de la salud pública hacia el futuro. A partir de la revisión de varios artículos de literatura para este Ateneo, fue evidente que la investigación de las enfermedades en salud pública se centra principalmente en países de mayores recursos, como Estados Unidos o los países de Europa. Creo que es sumamente importante estudiar la prevalencia y el uso potencial de estas fuentes de datos y herramientas en países de bajos y medianos ingresos, de los cuales hay muy poca información. Por este motivo, elegí este artículo que se centra en África y determina la viabilidad de utilizar estas tecnologías como herramientas de vigilancia e intervención para el estudio del VIH-SIDA. El título del artículo es Uso de Big Data en las redes sociales como una nueva herramienta de vigilancia del VIH en Sudáfrica. Fue publicado en 2020 por la revista Plus One. Esta es una revista científica de acceso abierto publicada por Public Library of Science de Estados Unidos. En los últimos tiempos se han realizado varios estudios que analizan la prevalencia del uso de datos digitales. Las formas en que pueden usarse puede predecir los resultados de salud y la forma en que los investigadores y departamentos de salud pueden implementar los conocimientos de estos datos. Sin embargo, estos trabajos se han realizado principalmente en los países de mayores recursos en lugar de los países en vías de desarrollo. Con estas soluciones innovadoras de bajo costo podrían ser más necesarias. Actualmente, debido a la limitada infraestructura de línea fija, gran parte del continente africano ha experimentado una adopción rápida y generalizada de teléfonos móviles. La Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas informó que 4 de cada 5 personas en los países menos desarrollados del mundo ahora tienen acceso a redes móviles celulares. Si bien el uso de Internet sigue siendo bajo, se espera que alrededor del 25% de las personas en estos países estén en línea en el año 2020. La disponibilidad de teléfonos móviles en los países de ingresos bajos y medianos ha visto una rápida acumulación de evidencia en el campo de la salud inmóvil. El objetivo es evaluar la viabilidad de tener una lista completa de posibles fuentes de datos que podrían usarse para monitorear las discusiones relacionadas con la salud del VIH y el SIDA. Para esto se seleccionaron 3 plataformas de redes sociales que tienen una gran base de usuarios en Sudáfrica, que son Twitter, Instagram y YouTube, como estudios de caso para el enfoque de la vigilancia de la salud. Como resultados, bueno, utilizando las 3 plataformas de estudio de caso que mencioné, se llevó a cabo un periodo de recopilación de datos de 3 semanas para cada uno. Comenzaron el 21 de mayo y finalizaron el 8 de junio de 2018. Después de limpiar los datos sin procesar desde la API de las 3 plataformas y eliminar los retweets y las publicaciones duplicadas, quedaron 624.451 tweets, 90.410 publicaciones de Instagram y 14.133 videos de YouTube. Las publicaciones se clasificaron en riesgo, reducción de riesgo y noticias e investigación. En los tweets se encontró que el 0,7% estaba relacionado con el VIH-CIDA. El porcentaje fue similar para Instagram, pero significativamente menor para YouTube, que fue del 0,1%. Al observar la distribución de los tweets en todas las categorías, se revela que el uso de Twitter por parte de las ONGs está significativamente asociado con el tema. El intercambio de información sobre la categoría Últimas Noticias e Investigación es el uso más común de Twitter entre las ONGs. Pero para las cuentas privadas, el riesgo prevalece sobre las otras categorías en el caso de Twitter. Si bien los recuentos fueron demasiado bajos para probar la asociación en los datos de las ONGs en el caso de YouTube e Instagram, se pudo identificar una asociación significativa en el tipo de tema discutido por los usuarios privados en Instagram. Al igual que con Twitter, la mayoría de las publicaciones estaban relacionadas con el tema de riesgo de HIV. Bueno, en comparación con las proporciones de la población provincial, se encontró que los recuentos esperados de las tres plataformas varían significativamente en la distribución. YouTube, Instagram y Twitter estaban todos proporcionalmente sobrerepresentados en el cabo occidental donde se encuentra la capital. Esta provincia tiene la tasa de desempleo más baja del país. Twitter y YouTube están sobrerepresentados en Gauteng, que es la capital económica del país. Mientras que Instagram está sobrerepresentado en la provincia del noreste, que alberga algunas de las mejores reservas de vida silvestre del país. Las publicaciones de Instagram también se superponen con la red de rutas, que sugiere que las personas toman fotos mientras están de viaje por la ruta. Debido a la importancia de la enfermedad que representa el VIH y el SIDA en África, el estudio se centró en la presencia de publicaciones en las redes sociales que hacen referencia directamente a la enfermedad o aluden a la actividad sexual. Para las publicaciones que se estudiaron, Twitter es la red social más usada en Sudáfrica. Alrededor del 61% de todos los tweets fueron artículos de investigación o de noticias tuiteados por organizaciones no gubernamentales. Solo se encontró una publicación de Instagram de la ONG Mothers to Mothers, relacionadas con el VIH y el SIDA, y no se pudo identificar ningún video de YouTube. Estos hallazgos sugieren que existe una clara oportunidad para que las ONGs y la sociedad civil trasladen parte de su trabajo de promoción y participación a las otras dos plataformas mencionadas. Al considerar el contenido textual de los medios buscados por usuarios privados, los comportamientos sexualmente riesgosos es con mucho la clasificación más común. Entre el 54 y el 81% de las publicaciones de las tres plataformas entran en esta categoría. Estos hallazgos sugieren que es posible que los mensajes de salud pública aún no hayan alterado las percepciones de las personas sobre el VIH y el riesgo asociado con prácticas sexuales menos seguras. Comprender cómo los diferentes grupos e individuos usan los sitios de redes sociales puede ayudar a informar más ampliamente los esfuerzos de promoción de la salud y el VIH, así como ayudar a las organizaciones de divulgación sobre el VIH y la salud pública a comprender mejor qué sitios o redes sociales ya están saturados para cambiar sus enfoques a las nuevas tecnologías y métodos. La principal limitación de este estudio fue el corto periodo de tiempo en que se recopilaron los datos. Las limitaciones de financiación impidieron la recopilación de datos durante un periodo de tiempo más largo. No está claro cuán representativo es el valor de los meses de datos recopilados de las tendencias de uso general. Un periodo extendido de la recopilación sería un buen paso inicial. Como conclusión, los teléfonos inteligentes, las plataformas de redes sociales a las que las personas acceden a estos dispositivos y el contenido que crean tienen potencial como fuentes de datos de salud. Si bien es factible de recopilar, todavía se requiere mucho trabajo para crear modelos que sean imparciales, precisos y útiles como herramientas para la vigilancia de la salud en países de bajos y medianos ingresos. Para continuar este tema, voy a presentar un artículo que aún está siendo revisado por pares de The Lancet del año 2020, que se titula Evaluación de la atención pública, percepción de riesgo, respuestas emocionales y conductuales al brote del COVID-19, vigilancia de las redes sociales en China. El objetivo es evaluar, mediante el uso de datos de redes sociales e internet, la atención pública, conciencia, percepción de riesgo, emoción y comportamiento con respecto al COVID-19. Este brote tuvo lugar en el año 2019 y se estudió durante las primeras 11 semanas desde el comienzo del brote. China es un país de bajos y medianos ingresos, pero que tiene sus propias plataformas de redes sociales desde el año 2010. Estas cubren alrededor del 95% de sus residentes y son una parte importante de su vida diaria. Sin embargo, ha habido muy poca evidencia del uso de estas plataformas en emergencias de salud pública a gran escala. Este estudio se realizó durante el periodo de tiempo del 1 de diciembre de 2019 al 15 de febrero de 2020. Se utilizaron tres fuentes de datos. El índice de Baidu, que es un motor de búsqueda, que es el equivalente de Google en China y tiene más de mil millones de usuarios chinos. Para este estudio se analizó e identificó de forma manual todas las palabras claves del índice Baidu, que incluyen COVID-19. Medidas de protección personal, humores y desinformación. El Centro de China para el control y la prevención de enfermedades emitió una serie de directrices recomendando a residentes que adopten medidas de protección individual. En consecuencia, se identificó la palabra mascarilla, desinfectante de manos, desinfectante y termómetro como palabras clave para reflejar cuatro medidas anteriores que fueron mencionadas. A modo de comparación, también se recopilaron datos de Baidu del año 2019 durante el mismo periodo de tiempo que los datos de referencia. Sinaweibo es un sitio de redes sociales muy popular en China que cuenta con más de 500 millones de usuarios registrados. Al igual que Twitter, Sinaweibo es un sitio de redes sociales gratuito que permite a los usuarios registrados comunicarse con otros en tiempo real mediante publicaciones. En tercer lugar, el índice Ali. La plataforma AliExpress es el equivalente de Amazon en China. Es un mercado de comercio electrónico muy popular basado en internet con más de mil millones de usuarios. Y su índice de compras refleja la cantidad de productos específicos comprados en el índice. Emplearon las mismas palabras clave relevantes para las medidas de protección individuales recomendadas para evaluar las respuestas de comportamiento del público al brote de COVID-19. De manera similar, se recopilaron datos de comportamiento durante el brote actual y el año anterior. En cuanto al análisis de datos, bueno, en cuanto a la categoría atención y conciencia del público, así como los rumores y la desinformación, se evaluaron utilizando los índices de Weibo y Baidu. La emoción pública se evaluó importando y procesando todas las publicaciones de Weibo recopiladas en el programa de análisis de texto Linguistic Inquiry and Word Count, LIWC. Utilizando los índices diarios de Baidu y Ali, se evaluaron la intención y los comportamientos de adoptar medidas de protección personal recomendadas. Como resultados, la atención pública y la conciencia del COVID-19, en este caso, el primer caso del COVID-19 surgió el 8 de diciembre de 2019, como podemos ver en el gráfico, donde fue anunciado por primera vez por la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, recién el 31 de diciembre. Allí, el índice de búsqueda de Baidu, para las palabras clave, había sido cero a lo largo de todo el mes de diciembre y saltó a 127.333 búsquedas. Sin embargo, la atención y la conciencia pública se redujeron inmediatamente a 30.504 búsquedas al día siguiente y se mantuvieron en un nivel bajo entre el 1 y el 19 de enero. A partir del 20 de enero, cuando la Comisión Nacional de Salud confirmó la transmisión de persona a persona, aumentó bruscamente, alcanzó su punto máximo en 3.039.324 el 25 de enero, y luego disminuyó constantemente con fluctuaciones mínimas. El índice de huevo presentó una tendencia similar al índice de baidu. Esta cifra indicó dos ventanas de oportunidad perdidas para el control temprano de la epidemia de COVID-19. En primer lugar, entre el 8 de diciembre, con la aparición del primer caso, y el 31 de diciembre, cuando se anunció por primera vez el brote. Y en segundo lugar, entre el 31 de diciembre y el 19 de enero, fecha anterior a la confirmación de transmisión de persona a persona. En segundo lugar, percepción del riesgo del público y la respuesta emocional. Se recopilaron un total de 2.937.082 publicaciones de huevo, y el 31 de diciembre de 2019, el 32% de las publicaciones comenzaron a reconocer el riesgo de esta enfermedad, y el 29% en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan. Las primeras proporciones de lo que expresaron riesgo percibido y emoción negativa en Hubei, aumentaron a 42% y 37% el 1 de enero de 2020, respectivamente. Los días 3 y 5 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan anunció repetidamente que no había evidencia obvia de transmisión persona a persona. Junto con este anuncio, las proporciones de quienes expresaron riesgo percibido y emoción negativa, siguieron cayendo en China hasta el 11 y 13 de enero, cuando se informó una muerte por COVID-19 y el primer caso confirmado en Tailandia. Esto llevó a una alta percepción pública de riesgo sobre COVID-19 y las proporciones de riesgo percibido, y emociones negativas alcanzaron un pico alrededor del 75 y 40% respectivamente. El 14 de enero, la Comisión de Salud informó el primer caso de grupo en hogares, pero nuevamente anunció que no había evidencia obvia de transmisión persona a persona. Ambas proporciones disminuyeron nuevamente y luego aumentaron levemente a medida que aumentaba el recuento del caso. En cuanto a las respuestas de comportamiento, los CIRICI de China propusieron por primera vez la protección respiratoria y la higiene de manos en las pautas de protección emitidas el 21 de enero y propusieron el uso de desinfección domiciliar y control de salud el 22 y el 25 de enero respectivamente. El público respondió rápidamente a la emoción de pautas específicas y tanto el comportamiento de compra intencionado como el real aumentaron dramáticamente en consecuencia. Los índices de Baidu y Ali, de las cuatro medidas recomendadas de protección, excepto el índice del termómetro, comenzaron a aumentar bruscamente el 21 de enero, con una caída excepcional el 24 de enero. El índice del termómetro aumentó rápidamente el 25 de enero. Ambos índices fueron constantemente bajos durante el mismo periodo del año anterior, que lo podemos ver en la línea de base en el gráfico. Bueno, como hemos visto, la divulgación tardía de información, encendió sentimientos negativos del público y la percepción pública de riesgo y la ansiedad empezaron a declinar después de la confirmación de la transmisión de persona a persona. Descubrieron que el público respondió rápidamente a los anuncios del gobierno y siguió las directrices oficiales en consecuencia. En comparación con las encuestas tradicionales, la vigilancia de las redes sociales proporciona datos en tiempo real, longitudinales y dinámicos para captar la atención y la conciencia pública, la percepción del riesgo, las emociones, las intenciones y las reacciones de comportamiento. Y puede ser un medio eficaz para evaluar esfuerzos de comunicación, de riesgos del gobierno, ayudar en el control y respuesta a la epidemia. Aunque, bueno, existieron algunas limitaciones en este estudio. En primer lugar, hay censura en Weibo en China, y por lo tanto existe la posibilidad de que no hayan capturado todas las publicaciones. En segundo lugar, el LIWC es una herramienta que detecta emociones utilizando la frecuencia de las palabras en lugar de toda la publicación, lo que puede llegar a una clasificación de error. En este artículo, vimos que a pesar de la incertidumbre de la información incompleta sobre el riesgo, la divulgación temprana de información sobre enfermedades y infeccios emergentes y la implementación temprana de medidas de contención, podrían abordar eficazmente el sentimiento público y controlar la epidemia de COVID y los futuros brotes. El autor concluye que durante un brote, la vigilancia de las redes sociales en tiempo real puede permitir una evaluación oportuna de las reacciones del público a la comunicación de riesgos y las medidas de control de la epidemia y la aclaración oportuna de los rumores. Como tal, debe incorporarse plenamente en los sistemas de preparación y respuesta ante epidemias. Para ir finalizando este Ateneo, les quería comentar de una forma breve que en el mes de enero de este año, la OMS lanzó una plataforma que se llama EARS que resume información en tiempo real sobre cómo la gente habla del COVID-19 en espacios públicos en línea. Los datos se recopilan diariamente en las conversaciones de COVID de fuentes disponibles públicamente, por ejemplo, Twitter, foros en línea, comentarios de noticias y blogs. La atribución de los datos por país se genera por separado por fuente de datos. Luego, los datos se clasifican automáticamente en 40 categorías. Esta es una de las herramientas que promueve la OMS para combatir la infodemia, es decir, el exceso de información que incluso puede ser incorrecta sobre temas de salud. Los paneles de resultados muestran cómo los temas de conversación cambian y evolucionan de un país a otro a lo largo del tiempo. Bueno, a lo largo del Ateneo hemos visto la importancia de conocer las inquietudes de la gente sobre diferentes situaciones y eventos, no solo de salud, sino de múltiples temas de actualidad que ocurren en la sociedad. Principalmente en los países de bajos y medianos recursos que generalmente no disponen de grandes inversiones para la vigilancia. Esta plataforma que les estoy mostrando considero que es una gran oportunidad para que las autoridades de salud aprendan sobre lo que les importa a las comunidades en respuesta al COVID-19. Para concluir el Ateneo, considero que la vigilancia de las redes sociales e internet tiene el potencial de proveer información de salud, tanto para rastrear la actividad de las enfermedades antes de que lleguen a los centros de salud, como las preocupaciones y las percepciones de la población a medida que surgen y evolucionan en tiempo real. Aún encontramos grandes limitaciones en el uso de las mismas para la vigilancia epidemiológica, como he mencionado a lo largo de todo el Ateneo. Sin embargo, debe ser considerada como una herramienta complementaria a las metodologías de vigilancia tradicionales, las cuales están basadas en datos de laboratorio, informes de casos y registros médicos. Las investigaciones futuras deberían explorar la información epidemiológica compartida en estas plataformas, examinar el papel de las redes sociales e internet en la detección temprana y la promoción de la salud, principalmente en los países de bajos y medianos ingresos que aún quedan muchísimo por investigar. Bueno, muchísimas gracias. Y el próximo Ateneo lo va a dar Andrés Brandán. El tema es el reporte electrónico de casos durante la pandemia de SARS-CoV-2. Muchas gracias. Gracias. Gracias.